Televisión, no quieren problemas ni complicación Esta canción es dedicada a mí, aquello papá Que dejan a sus hijos con la televisión No quieren problemas ni complicación Papá, ¿por qué? A sus hijos todo el día te están viendo la TV ¿Por qué, papá? Anda, te he conectado, lo dejan así nomás Nomás Para darles otra opción que le brinde diversión Apaguen la tele, apaguen la tele y luego Propongan es un buen juego Apaguen la tele y luego Propongan es un buen juego Que para un niño jugar es un modo de inventar Mucha forma de crearse, de soñar, de imaginarse Al jugar son vagabundos que van por más chicos puntos Donde nada es imposible, donde existe lo increíble Con asombro y alegría, con sorpresa y fantasía Si tu hija juega contigo, te verás como un amigo Si tu hija juega contigo, te verás como un amigo Si tu hija juega contigo, te verás como un amigo No quiero olvidar No quiero olvidar Esta canción es dedicada a mí de aquellos papás Que te quedan auscidos por la televisión No quieren problemas ni complicación Esta canción es dedicada a mí de aquellos papás Que te quedan auscidos por la televisión No tienen problemas ni complicación ¡Vamos, mi gente! ¡Que se oigan! Lo que está en cuerpo es crear, no es lo derecho a jugar Lo que está en cuerpo es crear, no es lo derecho a jugar ¡Sí! ¡Vamos, mi gente! ¡Esto es sí! Lo que está en cuerpo es crear, no es lo derecho a jugar Lo que está en cuerpo es crear, no es lo derecho a jugar ¿Por qué papás? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué papás? ¿Por qué papás? ¿Por qué papás? ¿Por qué papás? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué papás? ¿Por qué papás? A ver, así no me hacen judia Dice sí ¿Por qué papás? ¿Por qué papás? ¿Por qué papá? Apaguen la tele ¿No oigo? ¿Cómo dice? Apaguen la tele Apaguen la tele Y Apaguen la tele Bonito, con ritmo, como lo han estado haciendo toda la función Apaguen la tele Porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin la tele Apaguen la tele Leer, platicar, caminar Apaguen la tele Sobre todo jugar Apaguen la tele Platicar con mi abuelo, con mi hermanito Apaguen la tele Jugar al fútbol, a la remicicleta, tantas cosas Apaguen la tele Y como dice el deparón Apaguen la tele Que fuerte Apaguen la tele 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 Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Va a haber un Gente de disco Se han costado Gracias Apaguen la tele Apaguen la tele Apaguen la tele